Esta noche la presencia de Sonido Toque Antillano, mi compadre, continuamos esta noche Canadá Producciones Nueva Era Nueva Era Vamos y caballeros, vámonos al centro de la pista, vamos a empezar a bailar Vamos a empezar de abajo hacia arriba como siempre con el sabor para la gente que nos acompaña Para la gente que nos sintoniza hoy en esta super canción, vamos a bailar Cumbia En este momento damos inicio Vámonos al centro de la pista niños, vamos a bailar este tema sabroso Vamos a ponerle ritmo Vamos a ponerle sabor Vamos a bailar esta noche ¿Cómo dice? Producciones Nueva Era Esta noche En las video filmaciones chingonas Cumbia Tú sabes que el baile me arreba El día de mañana En el YouTube En el Yo te vi Vamos a bailar Vamos a bailar, mi negrita Cumbia ¿Qué, qué, 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 qué? Cumb, 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 cumbia Esta noche mi negrita no te pongas brava Porque nos arregla Porque nos arreglamos en la cama Cumbia 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 Esta noche Producciones Nueva Era Vamos a bailar Para mi compadre esta noche Cumbia Toque antillano Cumbia 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 Venga el sabor Cumbia Esta noche como El abuelito Ramón Cumbia 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 Venga el sabor Esta noche para Saludos para El famosísimo Koki Hasta San Luis Potosí Esta noche Esta noche para Yeshua Saludos para el Chosto Toda la gente de Totalco Veracruz Esta noche para El famosísimo dragón Estrella Para mi compadre el chinis Para el Pilo, el Bronco El Gabino Toda la gente de Monterrey Vengan a sabor dicen Uno, dos y tres Pero nosotros decimos Tres, dos, uno Esta noche como Discomóvil Canadá Sonido Canadá ninguno Ya presentes Los Rebeldes de la Cumbia Y Padrinomanía Sonido Master Tijuana Sonido a la Sombra El Sabroncito de San Diego, California Y Producciones Nueva Era Esta noche Buen rueda Ya presentes En el cuarto aniversario Del verde Sonido tumbao Del Perón de Tijuana A perro ¿Cómo dicen? Vamos Bien el sabor Esta noche desde Totalco Veracruz Todo el barrio negro presente Ahí está para El famoso Brandon Lee El Jordan Para el Gabino El Chini El Pilo, el Bronco Toda la gente de Monterrey Ponme la combia Solo tú para el famoso Chispa Organización Príncipes del Sabor Desde Guamantlo, Tlaxcala Vamos a bailar Agoniza mi tema Esta noche Canadá ¿Por qué? No 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 Gracias por ver el video.